Y vas a ir al concierto. Ni pagado, Roberto, ni pagado. A mí lo que más me ha impactado es que Rogelio Aguas se convirtió en el fascista de The Wall. Eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sintonizador de labios. O sea, ¿qué se refiere con lo de sintonizador de labios? Misógino, enfermo de envidia, megalómano. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. I do believe That we shall overcome Someday Roberto, ¿escuchaste esa musiquita con la que comenzó este episodio? Te cuento que es la canción que Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, le dedicó al carnicero de Nicolás Maduro para que lo pongan en, es un video, para que lo pongan en un concierto que el chavismo más recalcitrante organizó cuando estaban a punto de irse a la guerra con Colombia y que fue montado para contrarrestar a otro concierto organizado por la oposición y la resistencia venezolana e internacional a esta cruenta y chavacana y tropical dictadura venezolana. La canción en realidad no es una canción de Roger Waters, es una canción vieja, viejísima, clásica de la izquierda norteamericana que se llama We Shall Overcome, debe ser de los años 20 y que durante muchos, muchos años ha sido un tema que ha usado la izquierda y es una especie de canción protesta de los Estados Unidos. Esto viene a cuento por el concierto de mañana, sábado, en el Olímpico Atahualpa de Waters. No, el concierto de este señor que, de las cosas que más me impactan, es que ha sido un defensor incondicional de la dictadura, de la dictadura chavista y madurista. ¿Y vas a ir al concierto? Ni pagado, Roberto, ni pagado. Mira, a mí me hubiera encantado ver este show, capaz y seguramente algún rato lo veré en un video, porque mucha gente y gente que sabe y gente en cuyo criterio confío, dicen que es uno de los mejores shows que hay ahorita en el mundo, este concierto, este concierto, creo que se llama el concierto de Waters. Esto no es un taladro. Esto no es un taladro, exacto. Pero el señor Waters, Roberto, cruza todas mis líneas rojas. Yo sí tengo líneas rojas, hay cosas que no, simplemente no tolero. Es chavista, madurista, justifica la invasión rusa a Ucrania. Dice que es la invasión más justificada de la historia. Es un apologista de Putin, de Vladimir Putin, que representa todo lo que una mente civilizada, democrática puede tolerar. Y además, además, y como Cereza del Pastel, es un antisemita legendario. Esto viene de hace tiempo, las acusaciones de antisemitismo en contra de Waters. Imagínate que cuando hubo el ataque de Hamas, el 7 de octubre en Israel, donde se asesinó a mujeres, se las violó estando vivas e incluso estando muertas, se las desmembró vivas y muertas, se acuchilló a mujeres embarazadas, se asesinó a niños. Este señor dijo en una entrevista que él dudaba mucho de que eso sea cierto porque debe haber sido parte de la propaganda israelita. y sugería que todo fue un invento. O sea, realmente un espanto, Roberto. Entonces, mira, simplemente a mí el cuerpo no me da para irlo a escuchar. Yo no sé tú, Roberto, vas a ir. Sabes que yo pensaba ir, aún conociendo todos estos antecedentes que cuentas de Waters. Sabía que el tipo es chavista. Esto de que le había dedicado una canción a Maduro no conocía, pero no me sorprende. Oí estas espantosas declaraciones que hizo recién con respecto a la masacre del 7 de octubre perpetrada por los terroristas de Hamas en Israel. Todo eso sabía. El antisemitismo, todo. Pero, a ver, yo soy un fanático desde mi temprana adolescencia. Soy un fanático de Pink Floyd. Y quiero decir que yo era fanático de Pink Floyd cuando Pink Floyd estaba en ejercicio, produciendo en su mejor momento. Yo tenía 12 años cuando salió La Pared, por ejemplo. Y eso es una experiencia como disco nuevo que salió en ese momento y empezó a sonar sobre todo esta canción, la de los niños cantando, no necesitamos educación y todo eso. Y salió la película, la película que vi más tarde. A mí Pink Floyd me sorbió el seso. Lo que quieres que te diga era, es probablemente el grupo más influyente de la historia del rock, uno de los mejores grupos de la historia del rock, sin duda, si no es el mejor, para muchos el mejor. Probablemente para mí es el mejor, creo que es mi favorito. No soy muy rockero, pero es mi favorito. Y yo siempre he pensado que la música está por encima de las ideologías y todas esas cosas, ¿no es cierto? De hecho, a mí me gusta la música clásica, yo soy amante de la ópera y yo detesto el antisemitismo, pero resulta que el gran maestro de la ópera alemana, Richard Wagner, era un antisemita. Pero eso no impide reconocer que es el gran maestro de la ópera alemana y que es un músico, hay un antes y un después en la historia de la música de Richard Wagner. Y de hecho, las mismas orquestas israelíes y un director judío como Daniel Barenboim, que dirige una orquesta palestino-israelí, ha dirigido música de Wagner en Jerusalén, ha dirigido música de Wagner en Tel Aviv. Entonces, uno puede pensar que la música está por encima de esas cosas. Es más, que si hay fronteras ideológicas, fronteras de nacionalidades, fronteras de todo tipo que separan a los seres humanos, si hay algo que puede echar abajo esas fronteras y esos muros, es el arte y especialmente la música. Entonces, yo la verdad es que pensaba ir, pero me echó. Roger Waters me echó, él mismo me echó del concierto, ¿puedes creer? No me dejó estar ahí. Pero, ¿cómo es que te echó del concierto si todavía no has ido? Me echó antes de ir. Es que estaba viendo videos sobre este concierto. It's not a drill. Es la última gira de Roger Waters. Empezó en julio del año pasado, del año 22. Y, de hecho, termina ahora. Yo creo que termina en Quito, porque la información oficial de la gira dice que termina el 9 de diciembre. Entonces, ya hay muchos videos, ya hay muchas cosas que puedes ver. Y, viendo estos videos, bueno, vi algunas cosas que no me gustaron para nada, pero entre ellas vi que al inicio de cada concierto hay un mensaje como escrito en letras electrónicas, de estas que se proyectan sobre el espacio, ¿no? Estos mensajes. Lo he visto, lo he visto. Sí, has visto, sí. Además, los conciertos de Pink Floyd son especialistas en este tipo de efectos, ¿no?, de proyecciones tridimensionales en el espacio y tal. Bueno, proyectan un mensaje y el mensaje dice, te voy a leer porque lo tengo aquí. Si eres una de esas personas que dicen, me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda al bar ahora mismo. Gracias y, por favor, disfruten del espectáculo. Eso dice. Puedes creer. O sea, el tipo... ¿Sabes de lo que me acordé? Y eso es lo que más me impactó. Me acordé de la película de Roger Waters porque The Wall, la pared, la película de Pink Floyd, es en realidad una gran obra de Roger Waters. Es el ego creativo de Roger Waters el que finalmente se impuso sobre sus compañeros. Esta es parte, una de las razones por las que ese grupo se rompió. Porque el ego creativo de Roger Waters, ya a esas alturas, cuando hicieron La Pared y después cuando hicieron The Final Cut, que es un disco muy político, que a mí me gustaba muchísimo, me gusta, me sigue gustando. Y es un disco de Roger Waters, es de Pink Floyd, pero es creación de Roger Waters. Y en La Pared está la historia de este ser que es Pinky, que bueno, después de pasar un profundo proceso de decadencia y hundirse en las drogas, etcétera, renace de las cenizas, cual ave fénix, convertido en un líder fascista. Y este líder fascista es un tipo que va a dar un concierto. El líder fascista da un concierto en un lugar rodeado de simbología fascista, banderas fascistas, los saludan con saludos fascistas, una multitud de fascistas. Y él empieza diciendo más o menos lo que está diciendo ahora Rogelio Aguas en su concierto. Si no les gusta lo que voy a decir, váyanse a la mierda. Eso básicamente es eso. O sea, Roger Waters es esa famosa canción de La Pared en la que este líder fascista dice ese señor está fumando marihuana y el coro le contesta contra la pared, against the wall, esos se están besando, son homosexuales, contra la pared. O sea, empieza a expulsar a la gente y a ponerles contra la pared a todos aquellos que son disidentes, que no están de acuerdo con él, que no le gusta cómo se ven, no le gusta cómo... En fin, exactamente lo que está haciendo Rogelio Aguas ahora. Entonces, a mí lo que más me ha impactado es que Rogelio Aguas se convirtió en el fascista de The Wall. Menos mal, Martín, que leí este mensaje. Si eres una de esas personas que dicen me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda. Menos mal que lo leí antes de comprar las entradas. ¿Por qué este man es tan cabrón? O sea, esa advertencia debía hacerla en la publicidad del concierto, no adentro cuando ya has pagado la entrada. Así te das cuenta la calaña de ti, pero ¿qué es este? Este es un cabrón que primero te vende la entrada y después te manda a la mierda. O sea, dije, no, 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 no voy a ir, no voy a ir. Me sobrepasó. Ese descubrimiento de saber que Rogelio Aguas se había convertido en el fascista de la pared, me sobrepasó. Hasta ahí llegué, no voy a ir a ese concierto, no. Qué pena, ¿no? Y parece que esto de cabrón no es nada nuevo, ¿no? O sea, y que ya llegó a derramar, a hacer la gota que derrama el vaso de mucha gente. La esposa de Gilmour, del antiguo compañero de, se llama Sally Samson, no, Polly Samson. La esposa de David Gilmour. La esposa de David Gilmour le puso, no hace mucho, bueno, fue en febrero, la verdad ya va a ser un año, pero fue en este año, le puso un tuit terrible, donde le decía, eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sintonizador de labios, no, o sea, que se refiere con lo de sintonizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano, basta ya de tonterías. O sea, hasta este punto llegó la señora de Gilmour. Lady Gilmour. Por estas conductas, por estas formas de pensar de Waters, ¿no? Incluso ella y Gilmour hicieron una película, que se la puede ver en internet, donde traen el testimonio de dos personas que han sido muy importantes en Pink Floyd. Un saxofonista y el productor, un productor que fue productor de Pink Floyd durante muchos años. Y los dos, los dos judíos, los dos judíos. Y en la película, ellos cuentan una serie de episodios espantosos sobre cómo Waters les hacía bullying y los maltrataba. Estos dos señores admiten que, sobre todo el saxofonista, admite que él tuvo que tragárselo todo porque sus compañeros le dicen, ve, si quieres seguir en esta, en esta banda y si quieres seguir ganando lo que ganas con Pink Floyd, aguántate, trágate, respira profundo y trágate y sigue. Pero ya llegó un momento en que explotaron, ¿no? La película, yo la vi, es un retrato de lo, de lo infame, tú has dicho cabrón, de lo infame que es Waters, ¿no? Que luego de ver la película, bueno, dijo que no, que no, que él no es antisemita, que a su papá lo mataron los, los judíos, pero no niega lo que ha dicho. Dice que no se acuerda, que han pasado tantos años de que no se acuerda haberlos tratado, tratado mal. Pero sí, lo de antisemita, eso está bastante claro, Roberto, y este episodio de lo de jamás, jamás, perdón, es un espanto, ¿no? Oye, y esto del antisemitismo no es una mera impresión, ¿no? O sea, ese testimonio, supongo que ellos sabrán por qué lo dicen, pero a ese testimonio se suma una declaración, imagínate, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un comunicado oficial de esta semana. En ese comunicado se refieren a un concierto que es este mismo concierto, This is not a drill, que lo dio a fines de, a fines de noviembre en Alemania. Y el comunicado del Departamento de Estados Unidos dice que ese concierto contiene imágenes profundamente ofensivas, estoy leyendo, profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimiza el holocausto. Y dice que Rogelio Aguas tiene un largo historial de uso de tropos antisemitas y lo califica como, como, como un artista que, que constantemente está denigrando al pueblo judío. O sea, que sí, antisemita así es. Acaba de pasar un chasco en Buenos Aires, donde, por antisemita, el Hotel Alvear de Buenos Aires, que es este bellísimo hotel que queda en, en, en la recoleta, ¿no? Le, le negó la, la reservación. Creo que, creo que otro hotel, amante de la reservación. Sí. Creo que otro hotel también se negó a hospedarlo. Es probable, él, por supuesto, acusa, acusa de, acusa de, de esas, de esas medidas al lobby judío. Él dice que es el lobby judío, porque, claro, él no es antisemita, pero está peleado con el lobby judío. Y luego está el tema de la misoginia, a lo que también se, se refiere Lady Wilmer, Lady Gilmour, perdón. La misoginia, en realidad, es algo que yo descubrí, incluso en una obra que a mí me fascinó, pero no tuve más remedio que, que rendirme ante la evidencia que, de que era una obra misógena y profundamente machista, que es la pared, no sé, todos los que vieron la pared me darán la razón, pero en esa, en esa película, en la que se cuenta la historia de Pinky, Pinky es una víctima de la sociedad y es una víctima de absolutamente todo, ¿no? O sea, Pinky es el walk perfecto porque es una víctima de todo. Es la víctima de su mamá, es la víctima de sus maestros, es la víctima del sistema, es la víctima de su esposa. Pinky se convierte en un músico ya casado y el tipo está profundamente colgado de las drogas, es la víctima de las drogas. Entonces, está ahí colgado del piano, babeando sobre el teclado, mientras la esposa que quiere hacer algo interesante, trata de que reaccione, no reacciona. La esposa se va, ella sola, a participar en una marcha en contra de la energía nuclear. Es la gran época de las marchas antiatómicas en Europa, ¿no? Años setentas. Y en esta marcha antinuclear conoce a un tipo interesante y se enamora de este tipo interesante y deja, abandona a Pinky por este tipo interesante, lo cual es un horror porque Pinky vuelve a ser la pobre víctima de las malditas mujeres. Entonces, y en ese momento hay animados, esta fantástica producción en animación que hay en la pared, y lo que vemos ahí es una flor que crece y se transforma en serpiente, se transforma en flor. Es una cosa bastante surrealista y muy bien lograda. Y finalmente la flor, la corola de la flor se transforma en vagina. Es claramente una vagina que se transforma en un ave espantosa, un ave negra horrorosa que sale a surcar los cielos y se transforma otra vez, una vez más, en avión y bombardea el mundo. O sea, es una vagina que se va a bombardear el mundo, ¿no? A destruir el mundo. Pero finalmente The Wall tiene unas conectaciones que no, en realidad, no son muy debatibles. Es porque el mensaje es muy claro, es muy evidente. Es panfletariamente misógena. Es una película panfletariamente misógena. Eso tenemos que reconocerlo incluso quienes gustamos de ese disco y amamos esa película. También, Roberto, también está, también está esa entrevista que le hizo Rafael Correa, nuestro prófugo de Bélgica. Imagínate qué tan desagradable será que termina siendo... Bueno, y ahí se dedican a hablar con los clichés más antiguos antiimperialistas del mundo, pero incluso Waters se da el lujo de decir que Lenín Moreno destruyó al Ecuador. Claro, todo eso para llenarle de vanidad y etcétera a correo, ¿no? Hazme de ver, Martín, ¿qué carajos puede saber Rogelio Aguas de la política interna ecuatoriana? ¿Vos crees que Rogelio Aguas sigue la política interna ecuatoriana como para hablar con propiedad sobre...? O sea, hazme el favor, anda. No, por Dios. Sí, sí, yo creo que después de todo esto de que hemos relatado, yo creo que se justifica que a mí se me haya apagado cualquier ganas de ir al concierto. Yo, mira, yo personalmente no podría estar tranquilo en ese lugar. Por más bonito que sea el show, por más que me guste Pink Floyd, yo sentiría un rechazo, ¿no? Es un tema, es un tema de, como decía hace un rato, ¿no? De líneas rojas, yo no estaría cómodo ahí. La antipatía por el personaje me gana, me sobrepone. Y porque además creo que estos conciertos son espacios donde se amplifica su pensamiento, su doctrina, sus mensajes, ¿no? Su mensaje, ¿no? Realmente, realmente estos conciertos son mitines. Y por eso, además, por eso no me gusta, no me gusta ir a los mitines. Y no lo estoy censurando, no lo estoy censurando que vaya quien quiera ir. Y yo no voy, a mis amigos les diría que yo no voy por tal o cual motivo. Y porque sí, porque su pensamiento es pro-autoritarismo, es antisemita. Y eso a mí no me cuadra, simplemente no me cuadra, Roberto. Sí, esto no creo que sea necesario, pero quién sabe. Esto no es una cancelación. Nos encanta la música de Waters, creemos, yo particularmente creo, ya lo dije, que es uno de los grandes músicos de la historia del rock, uno de los más grandes. Yo seguiré oyendo sus discos. Bueno, los discos de Pink Floyd, porque después no es que lo haya seguido en su carrera solitaria, pero salvo cuando canta canciones de Pink Floyd. Yo en mi adolescencia acariciaba, Martín, la idea de que Rogelio Aguas terminara sorbido el seso por el ácido disérgico, ¿no? O sea, yo esperaba que tuviera el glorioso y honroso fin de Jimmy Hendrix, de, ¿cómo se llama? De Jim Morrison, que murieron jóvenes y dejaron un cadáver bonito, ¿no? O sea, pero Rogelio Aguas no murió a tiempo. No se dejó sorber el seso por el ácido disérgico, sino que se dejó sorber el seso por el comunismo, lo cual es mucho peor. Solo quisiera terminar haciendo una reflexión sobre, porque me parece que Rogelio Aguas representa toda una tendencia, ¿no? Quisiera hacer una reflexión sobre esta visión que tiene la progresía del primer mundo con respecto al papel que atribuyen a países como el nuestro en su muy particular geopolítica que tienen mezclada con quién sabe cuánta mierda en su cerebro. Ellos defienden a Chávez, Maduro o Correa, pero yo difícilmente puedo imaginar que Rogelio Aguas soportaría a un Correa como primer ministro de Inglaterra. O sea, no creo que los progresistas del primer mundo que defienden a los dictadores latinoamericanos quisieran tener un dictador como estos gobernando sus países. Y esa finalmente es una visión colonialista, ¿no? O sea, nos ven con tal paternalismo, nos consideran tan menores de edad que creen que necesitamos comandantes. Entonces, y como aquí a estos, a los progres criollos les encantan los comandantes porque tienen esa visión castrense, nada ciudadana de la sociedad. Entonces, les dan papaya, ¿no? Y juntos se alimentan unos a otros. Pero yo creo que es una visión colonialista y que eso, lo que dije, ojalá Rogelio Aguas hubiera muerto a los 28 años de una sobredosis. Habría sido maravilloso. Bueno, y hoy es el concierto. No les estamos diciendo que no vayan. Simplemente les hemos contado por qué. ¡No vayan! Así que nos vemos el día lunes. El día lunes retomamos Politizados. Así que ahí nos vemos. ¡Hasta el lunes!